Este es un hotel para los insectos. Aquí, las becas, lasas, lasas, lasas y lasas vivan juntos. Insectos benignos que pollinan las farmas y luchan infestaciones. Hay casas de madera donde tienen diferentes habitaciones. Hicimos habitaciones separadas y cada habitación tiene los componentes que le gusta al insecto. Por ejemplo, cañas de bambú agujereadas o le ponemos ladrillos agujereados. Es un sitio donde ellos pueden reproducirse o pueden estar aquí, tranquilamente. Y así es como invitan a las becas, que aumentan la producción mientras pollinan. Como lo hacen las lasas y lasas. Ellos combatan los árboles de laos y las olive moffes sin necesidad de químicos. En los 122 hectáreas en Cortijo del Puerto, un rancho localizado en Lora del Río, hay 14 hoteles para insectos. Aquí, todos están buscando la biodiversidad y garantizar 100% de la agricultura ecológica. Y ahora vamos a darle néctar, vamos a darle polen, vamos a darle lo que ellos les gusta comer. Eso es por eso que han plantado diversas especies de árboles de floresta, que se han plantado todo el año, lo que les da comida y les da la tierra, y, en el verano, la flor y la flor. Pero eso no es todo. Estos árboles conservan la humildad y reducen la necesidad de agua. Para Enrique, un ingeniero aeronáutico comido a la agricultura desde 2013, la ecología es una cuestión de principios y eficiencia. El futuro es este tipo de agricultura. Es decir, una agricultura multicultivo, con mucha biodiversidad, que se trabaje para equilibrar los sistemas, y una vez que los sistemas estén equilibrados, ellos mismos vayan funcionando. Happy Insects in their Habitat is providing chemical-free farming.